vamos a bajar el cajón nos va a tocar bajarlo solo porque no hay nadie que me haga el paro como verán la verdad si es si es un cajón bastante pesado yo creo que ha de pesar alrededor de unos de unos 60 o 70 kilos me agacho un poquito para que me vean y pues vamos a ver como nos va la banda como les digo estoy solo y está bastante bastante pesado el cajón pero vamos a echarle ganas ya se armó banda ya se armó ahorita les agravo un poquito más pues bien tus bandas ya bajamos el cajón y este bastante pesado bastante pesado se me fue un poquito el aire este les voy a mostrar aquí les voy a hacer un paneo de cómo se ve el carro la neta trae un desmadre por todos lados pero bueno creo que va a valer la pena las modificaciones que se le van a hacer y pues ahí les dejo las tomas banda en lo que agarro un poquito de aire banda pues estamos desarmando la parte ya de aquí del cielo aquí andamos con el Compatoto la verdad no grabé este proceso de quitarle esta pieza porque sinceramente es muy 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 delicado y muy trabajoso esta parte la verdad no creí que fuera tan difícil ahorita aquí el Compatoto nos está echando la mano ya que pues como pueden ver trae muchos muchos sensores trae para el Bluetooth para el micrófono este para el teléfono entonces son muchos muchos cables muchos sensores que trae aquí esta parte como pueden ver son dos cuatro son cinco arneses banda cinco arneses entonces la verdad si está medio medio dificilón ahorita ya la parte de aquí de la visera también este no sé si alcancen a ver a ver si se enfoca ahí la parte de la visera banda les decía este también ya la quité ya encinté los cables ahorita voy a quitar esta parte de aquí y deja ver donde los acomodo para que alcancen a ver a ver si mi mano no les estorba esta parte de aquí con su tornillito y ahorita voy a ver esta otra parte aquí están dos tornillos eso nomás lo voy a tocar un poquito en la otra parte de acá ahí está y ahora hay que mirar la visera de este lado de la banda vamos a quitar los postes ya voy a comprar la base ya se los prometo me voy a hacer un tiempecito para ya comprar la base porque la verdad si es muy necesario pero sinceramente con el trabajo banda y el proyecto si estoy como bien bien apretado desde el tiempo banda pero pues aquí miren aquí andamos chándole ganas me estando grabando un poquito para que vane el proceso banda este el arquivo desarmado del MK6 aquí hay una una platita que dice ahí va ahí vemos que ya se le quebró la patita bueno son cosas que pasan y vamos a darle el tornillo es más grande tenemos el 15 vamos a ponerle el 20 la verdad no es tan complicado desarmar desarmar estas cosas pero si es delicado porque son grapas son plásticos entonces si hay que tener como que más más cuidado paciencia y sobre todo pues estar viendo como van las cosas armadas para volver a ser armado igual esta banda me salió el tornillo me salió la pieza ya aquí ya la podemos ir me acuerdo que en la jazz club le jale bueno todavía voy a quitar esta parte la otra parte ahorita les grabo un poquito más banda lo voy a acelerar el video entonces para seguirles grabando porque si se va a hacer un poquito largo deja les volteo la cámara para que evitemos el clavo ahora estamos del otro lado banda vamos a quitarle la parte de aquí este cabrón pasó bien colchito hijo de su pinche madre ahí está entonces vamos a darle con cuidado a esta parte bueno vamos a ver como carajo la vamos a hacer aquí para ponerlo porque están medio difíciles esas partes entonces la cinta no voy a hacer corto banda sabemos que si pegan estos dos cables hace fiesta con mariachi banda entonces hay que ponerle cinta yo les recomiendo que la cinta de aquí siempre cuando vayan a usar cinta en cualquier lugar la estira un poquito para que quede bien apertada y no se hace así no se va a la zapar porque si nada más la ponen así y así no no o sea si no la quitan no no pegan tienen que ponerla y jalarle un poquito banda si se fijan yo la jalo bastantito para que no haya fallas entonces vamos a quitarle al otro lado banda con cuidado porque no se le queden las patitas más difícil banda ay me así se le queden las patitas perdón 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 es que trajamos el cinto de cinta en la boca ay esta sí se puso medio arruñosa ahí está también se le queden las patitas hijas bueno banda vamos a ver si ya lo podemos desmontar vamos a ver si me quedan tornillos por ahí o algo con el estilo según yo no fuerte conforme le vayamos muy bien ahí está no es la patita ahí va este bajando ahí está vamos a ver si no tiene no tiene tornillos donde los voy a poner acá enfrente para que vean con el panorama ahora vamos a sacarlo ahí va banda para que se queden como lo sacamos esto no vamos a physically os a a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! Ahora sí ya está libre ¡Ahí está! Ahora sí ya está libre ¡Aquí! ¡Aquí! ¿A quién creen que se lo vamos a dejar, banda? ¡Sí, yo! ¡A huevo! Aquí estamos con el Tom Patoto que nos va a echar la mano con la tapicea La verdad es de los más gallos de aquí de Guadalajara en cuestión de tapicea de automotriz Entonces, pues ahí está ¿Cuál es el proyecto que trae, Toto? Muy bien, es que... va a quedar aquí con algo... Luego... De eso se trata de que sean los películas Tienen que ser únicos, banda, no hay que copiarle a nadie Podemos ver ideas y ya de esa idea podemos tratar de mejorarla o cambiarle colores o algo Entonces, va a ser una sorpresita, como vamos a tapizarlo Pero, va a quedar bastante bien Ok, mi Toto Ya está, pues Entonces, sigo grabando una banda Banda, pues andamos poniendo la Dynamax Ay, perdón, me encanta saber La Dynamax Híjole, se va a ver muy mal la luz Es que como ya no tengo luz aquí adentro, como quité todo lo de los focos eso Pero... Bueno, voy a grabarles un pedacito así rápido Esta se llama Immortal Dragon No sé si alcancen a verlo ahí Immortal Dragon Y esta es para insonorizar El tondo La cajuela Todo, todo banda Entonces, esta Andamos hasta ahorita que estamos aprovechando que no tenemos la... El cielo Vamos a ponerle esta... Esta especie de... Es como tipo chapopote con aluminio Y trae varias ahí combinaciones Ay, pero me van allá Como esto Entonces, miren Viene el negro por acá, esta es la parte que se pega Entonces Déjalo pego Y ahorita ustedes van ahí viendo Es muy sencillo de poner la verdad Entonces Me quedo de lado a lado, banda Y también A ver Ay No puedo, banda Esta bien pesado y aparte Este Uno solo así como que no No es tan sencillo Como esta pesadito Y ahí te estarlo pegando Y viendo que no quedan así como que muchas Borutitas A ver Pero ahorita Por que se arma van a... Mira Clénico A ver A ver A ver Miren Manda Se esta poniendo Medio complicado Olvida la palabra Es sencillo La verdad es sencillo Como esta es una superficie Que esta en la parte de arriba Si se me esta haciendo Una superficie que esta en la parte de arriba Y tienes que estar deteniendo Y así Entonces este No es muy sencillo Las otras partes que he puesto Que están en el piso del carro Pues la verdad Llegas las asientas y ya Sin ningún problema A ver Ahí vamos A ver A ver A ver A ver Pero La verdad no se va a ver Esto va a estar oculto con el cielo Lo importante es que ya no vibre tanto la lamina Y este Estaba pensando esta parte Pues esta madera La neta no sirve para nada Quitársela Y ponerle otro pedazo Aquí de De insonorizante También Para que quede mas reforzado Banda Pues Así va el proyecto Todo bien Desarmado Por todos lados Mi carro La verdad esta Ahí como pueden ver Están todas las piezas No, no, no La verdad traen un desgarriate Ahorita en este carro Pues aquí vemos La parrilla Bueno banda Que les puedo decir Pues ahí esta banda Este Banda pues aquí estamos echándole ganas Este Y Aquí Acaba de llegar un suscriptor Que ve los videos Este Aquí vamos a echarle ganas allá a la desarmada ¿Cómo te llamas? Felipe Felipe ¿Algun saludo tocayo que quieras? Que quieras mandar para alguien Todos que siguen tumiendo sus naves Arre Que siguen justo caro Si Pero bueno Pero bueno ¿verdad? Si Ya esta banda pues ahí Les vamos a seguir echando ganas Al A desarmada Sale Dale A desarmada